Para mí esto es como un sueño que se ha estado haciendo realidad porque desde que yo empecé con una figura icónica para las culturas prehispánicas, que es el chacmol, esta pieza reclinada que es tremendamente icónica, es un símbolo profundo de la cultura prehispánica. Ahora, cuando empecé fascinado por esta pieza fue gracias a un escultor inglés, a Henry Moore, y bueno, pues yo estaba volteando a ver del otro lado del charco, ver a un inglés que me parecía extraordinario y yo quería ser artista universal e irme a Europa y veía hacia allá. Pero yo me di cuenta que Moore estaba bebiendo fuertemente de las culturas prehispánicas que eran mi origen, que eran parte de mi tradición y de mi raíz. Entonces dije, no tengo que estar buscando en otros lados, simplemente volteé a ver tu origen y tu raíz. Y me fui directamente a la pieza clave para Moore, para su producción de las figuras reclinadas, que era el chacmol. Y me fascinó porque es una pieza extraordinaria y yo, mi punto de vista siempre ha sido desde el punto de vista estético. Entonces, pues me fasciné por el geratismo de la pieza, por la expresión, por la disposición y la composición tan extraña e incómoda, pero tan bella. Y entonces, por todo lo que significa también como concepto en símbolo, en significado, pues, ¿no? Y la tomé y empecé a trabajar entre influencia de Moore, escultóricamente, influencia del mundo maya, azteca, de todas las figuras de chacmoles que yo había visto en mi llegar a México, sobre todo en este extraordinario museo. Y entonces me puse a producir, a producir cada año, pues, hacía dos, tres figuras de chacmol. Y entonces mi producción es de 55 años de esa figura icónica. Ya una vez que entré en madurez, que yo pienso que empezando en 68 yo ya estaba, salí a la calle a exhibir, ya era formalmente maduro para expresar mi propio lenguaje. Y empecé a producir imágenes del chacmol de una manera como recreo o recreación prehispánica hacia una figura extraordinaria y convertirla en el mismo Dios, pero traerlo a la actualidad, a la presencia, pues, moderna, actual, pero sin que perdiera su recuerdo de ícono y de Dios y de pieza sacra, pues, dentro de la cultura prehispánica. Yo creo que eso es lo más valioso, el seguir preservando la calidad plástica, pero también la calidad histórica y también la calidad conceptual, la calidad profunda, la calidad religiosa de esa pieza. Bueno, yo creo que la exposición, pues, va a estar curada extraordinariamente. La señora Lorena Cedillo ha hecho esa curaduría extraordinaria y está en sus manos. Eso yo creo que es la mejor opción que se tuvo para que se hiciera esa exposición con el carácter profundo, ya que ella es conocedora del mundo prehispánico. A mí me parece extraordinaria porque toca todos los puntos claves en el Museo de Antropología. Y además, en mi corazón está muy fuerte, muy ligado a mi creación, a mi estudio escultórico. Yo pasé muchos años de mi vida visitando el museo casi a diario para beber de eso, sobre todo de la Sala Mechica, que me llegó profundamente. De tal manera que a través de la historia, a través de mi producción, de mi lenguaje, yo hice una exposición de recreo prehispánico, recreaciones prehispánicas. Y esta exposición, pues, estaba acompañada de un texto extraordinario de Matos Moctezuma, nada menos que él fue el que hizo esa visión de cómo yo tomaba los dioses prehispánicos y los transformaba o los recreaba y los traía hasta la actualidad para hacerlos más industriales en un material de la época, el hierro. Pero seguían con la presencia del mismo dios, la diosa de la fertilidad, los chacmoles, el adolescente de la Huasteca, por citar algunas piezas que ya son icónicas en este museo. Es también para mí un placer enorme que el maestro Matos Moctezuma haya aceptado escribir el libro de esta gran exposición con un texto extraordinario por ser el conocedor del tema del chacmol históricamente y además estéticamente, entonces es un texto extraordinario. Bueno, tiene un significado extraordinario para mi obra, para mi presencia, para mi historia en la plástica mexicana, porque yo siempre soñé en tener una exposición aquí después de ver la vocación del diseño y del concepto de este museo desde la época de Torres Bodet y el arquitecto Ramírez Vázquez, que la vocación era consolidar lo que era la historia antigua de los mexicanos con el proceso y la historia moderna, plástica, también de los propios artistas mexicanos. Y está el ejemplo con muchas piezas que en el momento en que se creó el museo, pues son murales de artistas muy destacados, incluso hay una gran obra de Tamayo, hay obras de Felgueres y de toda la escuela mexicana, tienen ejemplos murales dentro de la museografía del extraordinario museo que es, y también porque a través de mi vida hice una amistad profunda, muy fuerte, con el gran arquitecto de México, quien diseñó el museo, el arquitecto don Pedro Ramírez Vázquez. Entonces todo eso me hace sentir muy emocionado y me liga al museo y a lo mexicano profundo. Me es muy emocional el poder invitar al gran público mexicano a que venga a ver esta exposición de 55 años de mi carrera, en donde la figura del Chacmol es la protagonista para toda la producción de 55 años de obra. Ahora sí que es una obra retrospectiva, porque es desde 68 hasta hoy, toda mi producción de Chacmoles son 35 piezas que se exhibirán en los jardines, en la esplanada, en Reforma, en toda la zona en donde se puede mostrar en el Museo de Antropología, sin afectar toda la gran museografía tradicional, histórica y de raíz profunda de los mexicanos. Gobierno de México